La Semana del Mayor llega a su fin y lo hace a lo grande. Se cierra nada menos que con el concierto de Rafael, el más grande de la música española. Por ello hemos querido hablar con la Viceconsejera del Mayor, Fátima Cadur, quien nos ha valorado también el desarrollo de esta semana tan especial. ¿Cómo ha ido el tema de Rafael? ¿Cómo ha sido la venta de entradas? El tema de Rafael ha sido un acierto según los mayores, les ha gustado muchísimo. Pusimos el primer día el viernes las entradas solo para mayores. Creo que el viernes se vendieron ya dos mil y pico de entradas, solamente la tarde del viernes. Ha sido un exitazo el traer a Rafael. Los mayores están muy contentos. No sé si habéis visto la organización que se hizo en la Plaza Toro para que nuestros mayores tuvieran agua, silla para sentarse y que no estén en el sol. Ha habido también una ambulancia por si pasaba cualquier cosa. Me quedo satisfecha por la organización y en cómo me lo han trasladado los mayores. ¿Qué tal ha ido la Semana del Mayor? ¿Cuál es su valoración? La Semana del Mayor ha sido también un exitazo, ya que hemos estado en Los Pinos cerca de 400 personas. Las asociaciones de vecinos se han borcado en esa actividad, como es el concurso de paella, y lo que más me ha impactado es la convivencia entre las asociaciones, que también ha habido asociaciones culturales, como es la asociación de los Pinares, de la Palmera, de la Cañada, de Cabreriza, donde han estado pasándose los platos unos a otros, una convivencia en tema cultural y en tema de gastronomía también, y han participado un montón de personas mayores con sus bailes, actividades y, como bien he dicho, en definitiva la convivencia, la verdad que ha estado estupendamente. Esta tarde, ¿qué dan las actividades de cierre? Pues nos queda hoy, que es muy importante el programa de la Semana del Mayor, nosotros le vamos a titular la Gala, la Gala del Mayor, ¿por qué? Porque hoy se inaugura la exposición de talleres de pintura de aulas, teatro de aulas culturales, piano, coro, baile, rumba, gitana, paso doble, batuca, gimnasia, zumba, se van a hacer un montón de talleres, también vamos a tener la actuación de la Escuela del Flamenco, para darle un poquito de más saborcito a la Semana del Mayor, y después tenemos una merienda cena, mientras que los míster y mises están desfilando para ver quiénes son los ganadores de este año, que este año tenemos, parece tres o cuatro místeres, se han atrevido a presentarse, y después habrá trofeos de todo lo que se ha hecho durante la Semana del Mayor. Tuvimos sábado y domingo trabajando en asociaciones de vecinos, que hemos estado paseándonos por todas las asociaciones, los trofeos que han ido haciendo, de mus, de parchi, de dominó, de todo, también se le va a dar trofeos a todos los ganadores que han estado este fin de semana jugando los trofeos. Y después, a continuación, pues haremos la corona a la Miss y al míster, y lo tenemos repleto de actividades y talleres y cosas en el hotel. ¿Está satisfecha del trabajo de su viceconsejería? Yo estoy muy satisfecha del trabajo que se está haciendo desde la viceconsejería, como siempre he dicho, era una viceconsejería, creo que ya es consejería, porque se están haciendo un montón de actividades, un montón de cosas, y me siento satisfecha del trabajo en equipo que estamos ejerciendo desde aquí, desde la viceconsejería del Mayor. ¿Qué les queda a los mayores hasta el final de año? Pues aquí a fin de año quedan muchísimas cosas muy grandes, que en breve vamos a anunciar, que no quiero adelantar, estamos cerrando cosas, y vamos a seguir apostando siempre que a nuestros mayores no les falte de nada, como la canción, que no nos falte de nada. Y muy orgullosa de que los mayores colaboran y se integran muy bien en la consejería, y desde aquí siempre estamos trabajando para ello.